Música Despierta sin temor, perdóname que se molestiva de mi amor Angelita mía, alma de mi alma, son de mi alegría Querida mía, no tiembres a ti, que ante el mundo entero adorarte quiero Mira de mi vida, en mis brazos vuelve a ti Deja que te agujes, deja que te quines Tú eres el sol que al fin quiere brillar Ay, lena mía, sobre tu frente, al sol naciente, quiero besar No se me ocurre, parece que sueño Un hombre, Dios mío, aparta Calla, calla, ven junto a ti No huyas, no temas, entre las sombras, por tu amor viré hasta aquí Tuya, mi cielo, alma del alma mía, brille a un filar, briga en mí No hay duda, es el mundo entero No hay duda, es el mundo entero Es mi pelo, mi vida entero Y soy tu pelo, que espero Siempre a tu amor bien Vete, vete Vete, vete No hay duda, es el mundo entero No hay duda, es el mundo entero Gracias.